Con todas las gracias el senador Juan Cuarto Se llama Calcita de Cosboy ¿Se lo saben? Si, la gana con nosotros ¡Gracias! ¡Vamos, señor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! El baño de todos los veintiados, con el gran frontera con piensa Al igual que a los de verdad, con el origen se amaba Al asesino que era un peña de sol, que era un peña de sol El peña de sol, que era un peña de sol Y cerraron la escuelita, ya no tuvieron un camino Y con esto se les quitan nada, se cambió la cueva Vamos a sentar un poquito, ¡eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!